Siempre me ha criado desde los seis meses que... Me crió desde los 40 días. Voy a bajar la mirada y... Abre el hermano. Por eso me quiero poner acá Don Betito y Doña Verly. ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Estamos con el cabate de Medellín, Chiquitín. Nuevo video del canal. ¿Qué es, amigos? Y esta vez les traemos un video fuera de los campeonatos. Un descancito. Un pequeño descanso, amigos. Tenemos un video muy chingón. Con bastante significado, güey. ¡Chiquitín, Chiquitín! Así es. Ya lo hemos hecho anteriormente en el canal. Y como ya vieron en el título... ¡Tafuando al Cruz! Ya hemos hecho unos videos en el parque. Obviamente les di a conocer cuando me tazué los brazos, la pierna. Y también cuando hice un video por el resto de Horvay en su canal. Poquitas chingonas esas. Yo me pregunto si alguna de las personas que ven los videos te hizo el reto, Jorge. Si lo hicieron, mándennos las fotos vía Instagram y lo vamos a publicar. Estas son mis redes sociales. Igual está bien. Yo también lo voy a hacer, amigos. Así que si lo hicieron, nada más. El día de hoy traemos tatuajes con significado. No siempre los tatuajes tienen que tener significado, Anuelalín. Porque hay mucha gente... ¿Y qué significa este tatuaje? ¿Y qué significa? Hay gente que lo hace porque le gusta, nada más. Como yo, por ejemplo. Yo también. A mí me gustó el tatuaje que mi... El buen Pacheco, mira. Es un vikingo. Aquí está en la guerra. Y aquí está listo para la guerra. Y aparte, el que tengo acá abajo, que es Goku. Pues ya saben, yo soy fan de Dragon Ball Z. Y pues me gusta Dragon Ball. Así como está en el cuchillo, a ver. Pues sí, lo que yo... Pues lo que yo estoy haciendo es como la cultura griega. Tengo a Zeus. Tengo una Valkiria. Tengo a Atenea. Diosa griega. Y pues así. Voy con esa tendencia. El día de hoy traemos lo que es tatuajes con significado propio. Y se lo daremos a conocer cada uno de los integrantes del crew. Obviamente no son todos, pero son cuatro. Cuatro muy importantes que te van a tratar. La neta, cosas muy chidas, sinceramente. Próximamente igual yo quiero hacer eso, Wicho. Próximamente lo voy a hacer. ¿Me gustaría algo así? Sí, me gustaría algo. Igual a mí fíjate que a mí me encantaría igual en un futuro hacerme algo así. Pero por ahora todavía ya. Ya creo que ya le paré. Ya no quiero hacerme más. De verdad nada. Así dijiste, Wicho, con esto, Wicho. De repente. Ey, nada, vamos a tatuar. La neta, sí. Te tatué hasta acá. De repente. La parte de acá. La verdad. Pero ya. Hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. Ok, ok. Pero, Wicho, yo tengo algo en mente que yo puedo quitar eso. Que nada, nada de ti, Wicho. Ya lo vas a ver, Wicho. No creo. ¿Algo vas a ver, Wichín? Yo tengo algo aquí, mira. Y lo voy a decir más al rato, Wicho. No creo. Pero bueno, amigos. Entonces, vamos a dar a conocer más adelante quiénes se van a tatuar y qué se van a hacer. Así que Wicho, Wicho, sin más que decir, comenzamos. El mol se va a hacer un tatuaje. Mol, platícame acerca del tatuaje que te vas a hacer. Bueno, me voy a hacer una rosa porque a mi mamá le gustan las rosas. Igual una mariposa. Y el significado lleva porque ella siempre me ha criado desde los seis meses que me dejó mi papá. Y siempre ha estado conmigo. Y me ha echado la mano en todo. Y siempre ha estado a mi lado. Siempre me apoya en todo. La jefona. Y pues, por eso voy a hacer el significado hacia ella. Entonces, a tu mamá le encantan. A mi mamá le gustan las rosas. Y a mí me crió como una mariposa. Bien, amigos. Yo soy Carrizo. Y estamos aquí en Walden Tattoo. Ya estamos acá porque nos vamos a tratar, obviamente, un tatuaje significativo. Al mol le tocó ser mariposa. En mi caso es algo triste. Yo no tengo a mi hija precisamente conmigo como se debería. Entonces, yo la llevo en mi corazón. Pero decidí algo. Llevarla en mi piel. El día que yo me muera, ahí va a estar el tatuaje. Va a ser su carita. Y va a ser un retrato prácticamente todo mi brazo. Y eso va a significar mucho para mí porque como no la veo, voy a bajar la mirada. Y ahí va a ser su carita. Eso es lo que significa. Chida, bien, Carrizo. Rosme, ¿qué te vas a hacer aquí en Golden? Me voy a hacer el labio de mamá Dalia. Aquí, aquí en el cuello. Pues porque ella me crió desde los 40 días. ¿40 días? Sí, pues porque mi mamá tuvo que trabajar. Mi papá nunca me crió. Nunca viví con él. Y pues para mí es algo especial. Pues porque ella es mi madre. Pues prácticamente ella es mi mamá. Obviamente a mi mamá biológica la amo igual. Pero pues conviví más, creo yo. O sea, convivo más con mi mamá Dalia que con mi mamá. Porque ella trabaja. Y o sea, como que ella la hace de papá. Y mi mamá Dalia de mamá. O sea, la parte afectiva siempre tu mamá Dalia ha estado contigo. Mi mamá Dalia siempre ha estado conmigo. Y lo hemos visto donde cada vez que, sinceramente, amigo, déjeme decirle que cuando viajamos o salimos a un lado, su mamá Dalia se preocupa demasiado y nos lo encarga el Dalia. Pero pues entiende, es como su hijo, sinceramente. Nosotros somos 10 primos. O sea, ella tiene 10 nietos. Y para ella no soy su nieto, soy su hijo. Y ella lo dice con todos. Yo soy su hijo. Sí, porque la gente te crió, como oyes tú. Y qué chido la gente que lleves ahora. Así que vas a llevar algo de ella, aparte ahí en tu cuello. Un hombre de ella. Y pues qué chido Dalia, la neta. Es algo muy, muy chingón lo que te vas a hacer. Y lo vas a llevar para toda tu vida. Ojalá que tu abuelita no te lo arranque cuando llegue. No, no creo, no creo. Banda, hoy estamos en Gol en Tattoo. Y yo me voy a tatuar la cara porque ya tiene rato que quiero ponerme algo de mi papá. Y no sé, me quiero poner acá Don Betito y Doña Verly. A la madre nodal. Voy a poner una frase que dice Siempre contigo. Que es escrito con la letra y puño de mi mamá y de mi papá. O sea, lo escribieron entre los dos. Y me lo voy a poner acá para llevarlo siempre en la piel. Porque siempre, siempre, los siempre han estado a mi lado. Para mí son los mejores padres del mundo. Así que los quiero llevar por siempre en mí. Pues bueno amigos, como vieron, cada tatuaje en esta ocasión tienen un significado muy personal, muy importante. Y vamos a ver el resultado. En el proceso le estaremos grabando cómo van cada uno de ellos. El tatuaje que pensaron hacerse. Entonces amigos, un momento más. Ya vamos a empezar. Estamos a punto. Así que no se despeguen. Bendito, bendito sea Dios. Los ángeles canten y alaban a Dios. Amén hermanos. Qué bien. Sí, es un poco de miedo. Sí, pues también. Encomendar a San Juditas, a la Virgen de Juquila, a la Virgen de Lourdes, al Señor del Pozo. El Señor del Pozo siempre es. Siempre es efectivo. Y al Señor de los Cielos hoy no. También al Señor de los Cielos y a San Pascualito también. Bueno amigos, vamos a empezar con la sesión. Y el primero de ellos va a ser el pequeño Mol. Mol, te lo vas a hacer en el bíceps prácticamente. Con el otro. Ah, sé que tienes, miren. Es el significativo feo, güey. Pues ahí vemos allá la parte que están desafeitando amigos. Y van a empezar con el proceso del tatuaje. Aquí nuestro amigo Fredo se va a encargar de ello. De hacer el tatuaje del pequeño Bill. Oh, mira. Así es la plantilla que le hagan de poner al pequeño Bill. Ay, se va a ver chido, amor. Al final, ¿eh? ¿Ves? A ver, chido. Bien, bueno. Vamos a empezar contigo, amor. Amigos, pues aquí tenemos al compa Luis. Que igual le va a hacer el beso de la mamá Dalia al 12. Están midiéndole el cuello. Tiene bastante cuello, ¿verdad? Demasiado, ¿eh? Demasiado cuello aquí del cuello. No hay puro cuello. Todos, güey. Todos, todos. No, güey. No me saquear de, güey. Que con color rojo más, güey. Ni veo todo, o sea, por mamá Dalia, pues. Bueno, amigos, ha llegado el momento de que Moll empiece a sentir las primeras puntadas en el bíceps. Estamos bien, amigos. Ahí empezaron a trazar la rosita. ¿Dolor, Moll? Nada. Esto es chido. Y bueno, amigos, estamos con el otro máster de máster de Golden Tattoo, Chuchín Ramérez, que se va a encargar de tatuar el rostro de su hijita del carrizo en el antebrazo. Vamos a ver cómo va a quedar. Es un crack aquí, el compa. Es uno de los chingones de Golden Tattoo. Te va a dejar un arte en tu antebrazo. Siempre quise tatuar en el antebrazo, siempre. A ver, amigos, ¿me está ya vio? Ahora sí. ¿Cómo se va? Uh, papá. Cuál, dígense ahorita y cómo va a quedar este tatuaje. Bien, perro. Están teniendo un poquito de complicaciones el huicho y el don de... Ey, huicho, arrancasela, güey. Hay que lo ve. Arráncasela. No, güey, porque se lo dio su abuelita, Dalia. Ah, igual le dio mamá, Dalia. Ah, pensé que te lo había regalado. Ah, tú jálalo ahí, tú jálalo para acá. No, nada más jale ese. No, güey, güey, está en mi cadena. Ah, bien amarrada, güey. A ver cómo le hacen ahorita para quitarle la cadena. No, ya la van a terminar arrancando, güey, que estorba. Bueno, amigos, aquí estamos también con la amiga Ivana, que se va a encargar de tatuar las letras que escribieron mis tíos. Ya están pegando el extension. Está Jorgeis tranquilón. En el cuello no duele mucho, güey. En el cuello... Hombre, güey, así duele. Pero se va a ver chido, va a valer la pena, güey. Mira, están, amigos. Esto ya para medir dónde va a quedar el extension. Y el pequeño Mol con la mirada perdida. Sí, que no, güey. Van avanzando, amiga, miren. Mol ya va avanzando el tatuaje. Ahora sí, Jorgeis, ¿listo? Listo, listo. Para que te den una quinteada en el cuello. Venga, venga. Bueno, amigos, aquí está el dosmetrín. Ya le pusieron la plantilla. Son los labios de mamá Dalia. Y abajo dice Dalia. Dalia. Estoy nervioso, güey. ¿Por qué, güey? No sé, güey. Con color rojo, güey. Tranquilo, tranquilo. Todo bien, todo bien. Sí, me sabe chido, mira. A ver qué pedo, a ver qué pedo. Bueno, amigos, llegó el momento de que Jorgeis le empiecen a tatuar las letras. Está, comenzamos con el tatuaje. Bueno, amigos, aquí empezaron con el tatuaje del dosmetrín. A ver, el dosme es bien valiente. No se está quejando nada. Arde, güey. Con un piquete de hormigas. Ay, que lo está disfrutando, mi amigo Luis. Es que así es chido cuando sufre. Es que el dosme, aguanta, tranquilo. Entre más se queja, más se goza, güey. ¿Va? Esos son los besos de su mamá, Dalia. Al final quedó este que está aquí. Este es el que le están haciendo. Oh, la mierda. Pero él quería en el cuello, güey. Sí, fue porque se ve chido. Vale la pena. Vale la pena. Están tatuando aquí al pequeño mol. Nuestro amigo Fredo. Allá nuestro amigo Luis al dosme. Yuchín Ramírez a Carrizo, que va a empezar. Y allá Ivana a Reto Jorgeis. Sí, güey, el Jorgeis. Es el que más tiene miedo, güey. Sí, güey, mira. Está tranquilo. No sé qué pedo, pero está tranquilo. Cháncele, cháncele. Pero ahí nuestra amiga Imán está haciendo un excelente trabajo, como siempre. Miren, ahí va. Esto va a ser rápido. Yo creo que el de Correais va a ser el más rapidito. Amigos, hacemos vuelta con el dosme, porque el dosme dice que le encanta que lo grabe cuando está tatuando. ¿Qué dosme? El Jorgeis no está haciendo ni piba allá, güey. Tranquilo, güey. Puja bien sabrosa. No, puja sabrosa del dosme. Bueno, Carrizo, ha empezado tu sesión de tatuaje. Todo bien. Nuestro amigo Chuchín ya empezó. Oye, mira, no, mami. Es una piscicita algo grande. Y bueno, amigos, vamos a mostrarles en un momento más cómo va a ir el proceso de Chuchín. En el caso de este, que es un rostro de su hija de Carrizo. Mi princesa hermosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, amigos, como ya vieron, a toda la banda del Club se están tatuando en diferentes partes del cuerpo con un significado de vida. La banda de Godlet Tattoo se la está rifando bien chingón. Cada uno de ellos es profesional, amigos. Recomendado 100%, tatuando bien perrón. Hasta el tío Gordito está conmigo acá al lado. Y miren, le voy a hacer unas preguntas para que guachen qué está diciendo. ¿Te gusta los tatuantes? Sí, me gustan, güey. De hecho, tengo aquí estos, güey. Este soy yo y este son mis dos hijitos. Miren, está igual con significado. Pero ya ahorita que vine aquí vi que tatúan bien perro. Me dio ganas de hacerme otro acá. Ya pasa el rato del brazo. Pasará todo el brazo. La neta, aquí sí. ¿Conviene venir aquí a Godlet Tattoo, amigos? Sí, la neta, calidad, la neta. Muy higiénico, dice, muy profesionales los chavos. La neta, sí, muy al 100%. Pues bueno, amigos, en un momento más les reportamos cómo van los tatuajes de uno de los chavos. Así que no se vayan. Amigos, el tatuaje de Jorgeis ha concluido. Esperen, vamos a hacer la limpieza. Uf, al 100, carnal. ¿Qué se formó este güey? Ah, no, sí. Sigue despierto. ¿Al 100? No, no, no. Ya acabó, ya. Mira, mira, ya terminó. Era así que me tatuaran, amigo, en este tiempo. Así de 20 minutos, media hora. Listo, mira, Jorgeis. Es el primero. Gracias. Gracias, gracias, Ivana. Gracias. Siempre está escrito por mi mamá. El contigo por mi papá. Y el corazón lo hizo mi mamá. Siempre contigo. Bueno, amigo, ya salió el primero. Reto, ya salió. Y solo falta el dosme, carrizo y mol. Entonces hay que esperar un momento más. Vamos a mostrar un pequeño avance. El mol creo que va delantero ahorita, ¿eh? El mol. Jorgeis fue el primero. En salir de la sesión de tatuaje, quedó súper chingón. No le pesa la mano a la chava nada. Real, no sentí más que como si me estuviera rayando así despacito, güey. No manches. No, no, no me dolió nada. Es algo muy pequeño, de hecho. Por más, son letras, son varias letras. Y me estuvieron eche y eche miedo el güicho. Te va a arder en el cuello. Te va a arder, no lo vas a aguantar, no lo vas a aguantar. Hay que ponerle un aje perro en el culo para que se le quite lo miedoso, güey. La neta, güey. ¿Se va a tatuar el güicho? No, güey. Dice que ya no quiere tatuarse. No, que se ponga uno. Amigos, 50 mil likes y que se ponga mi cara. 50 mil likes. 50 mil likes, sí, güey. Y que se haga un tatuaje grande, el perro en el culo para que le duela, güey. Pero 50 mil likes y yo me encargo. Vale, vale. A esta banda. Que le tatúen como el ojo de Andrómeda en el mero culo, güey. 50 mil likes. Y que venga el güicho a tatuarse porque sí, tiene que tatuarse o algo, algo simbólico, güey. Bueno, amigos, la sesión del MOL ya acabó. MOL, ¿cómo lo sentiste? Muy rico, güey, espera. Yo vi que fuiste que el menos se ha quejado ahorita, eh. Amigos, así que vamos a mostrarle cómo quedó el trabajo de nuestro amigo Fredo. Pues bueno, amigos, sí quedó el tatuaje, quedó muy chingón chido. Ahora solo falta que lo vea tu jefa y a ver qué tal la canción. Te voy a enamorar a mi jefa, güey. El dos metrillo, te escuchó hasta allá que está. Está quedando bien chingón. El beso de mamá Dalia. Es el beso más doloroso que me han dado. Y es de mamá Dalia, güey. Es de mamá Dalia. Duele su beso de mamá Dalia. ¿Qué onda? A mí me dijeron que tú sabes tatuar, güey. ¡Léle! No hay que tatuar bien perro, güey. La neta, yo quiero un tatuaje, güey. ¿Qué tatuaje quieres? Yo quisiera que me hiciera tu carita de mi tío Kock. Es que es bien buena onda con las platas, con los perritos, hasta con los niños. Es bien buena onda mi tío Kock. ¿Dónde lo quieres? En la espalda, pero machín. ¿Sí? Un placazo que se vea macizo, güey. Vamos a ver, amigos. Mientras siguen tatuando al carrizo y al domenio, que es un poquito lo más tardado. Vamos a hacer entonces a Reto Jorgeis, amigos. No, 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 no. Tu carita de mi tío Kock. Ya no es Reto Jorgeis, es tío Kock. Ya no es Reto Jorgeis, es tío Kock. Tú quieres la cara de tu tío Kock en tu espalda. Vamos a empezar, amigo, con este proceso de tatuaje del tío Gordito y a ver qué tan va. Tío Gordito, fuera a playera entonces. Con la gorra está más difícil. Yo lo vi lo saca con la gorra. Oh, es perro este, verga bien. Con todo y gorra te lo va a sacar, dice. Con todo y gorra se la va a la clave a tío Gordito. Me va a no ser su carito de mi tío Kock. Wichín, concentrado, viéndole la carita del tío Kock. Despacio, tío Wicho. Duele, güey. Duele, machín, güey. Yo lo sentí en la aguja. Güey, dios. Ahí está, miren, amigos. Sacándole los ojos al tío Kock. Ey, tu Wicho, despacio, puede estar metiendo mucho la aguja, güey. Sí, güey, tío Gordito. Despacio, güey. Está quedando bien chido su tatuaje mi tío Gordito. Su carita mi tío Kock. Bueno, amigos, en un momento más le voy a mostrar cómo va quedando la carita de... ¿De qué? Mi tío Kock. Ahorita venimos, amigos. Vamos a ir a grabar el dos metrillos que ya terminó su tatuaje. Así que, Wicho, rifatela, güey. Pues bueno, amigos, acaban de concluir con el tatuaje del dos metrillo. Bien perrón el beso de mamá Dalia. Listo, güey. Acabó el sufrimiento. Es momento de que la gente vea el trabajo del buen Luis. ¿Qué está, papá? Listo, cariño, güey. El beso más doloroso de tu vida. ¿Y de quién fue? De mamá Dalia. Me siento tenso esta parte, güey. Así como que... Como que hubiera bien hinchado. Mamá, me está bien paso de vida. Pero mira, igualito, güey. Así como tú lo pediste, güey. Está chido, güey. Qué trabajo, güey, compa, ¿eh? ¿Vale, amigo? Cada puntada. Cada ardor valió la pena, güey. Valió la pena cada puntada. Vieron, amigos, el dos metrillo. Ya está más tinteado, bien tatuado. Bien tatuado. Reto Jorgeis. Y mamá Dalia. Mamá Dalia, pues, papi. Dos cosas emblemáticas en tu vida. Eso sí. Bueno, amigos, hemos acabado con el tatuaje del tío gordito. Tío gordito, ¿listo? No, güey. Quiero que me hagas otro. ¿Otro? De una vez, pues. Hay que salir bien velito. Viene, chévere. Ahí sí. Ya vieron a Jorgeis. Bueno, amigos, ya acabamos con el otro tatuaje de tío gordito. Tío gordito, ¿estás listo? Sí, güey. Ahí está el otro tatuaje. A la verga, tío, cariño. A la que yo... Mira, güey, ¿sabes qué es lo más chido? Que yo le pedí a mi santito algo, güey, y te está hablando, güey. A ver. Ya no tomes negra. Y aquí dice... Ya no tomes negra. Y aquí el nuevo imputado de que no quiere escuchar esa voz. A ver, ya saben, contrataciones. Somos cacahuasca para que el chuchín se los tatúe. Van hora y media que van tatuando al Carrizo. Es el último que quedó de todo el crew. Carrizo. Hora y media no se siente, güey. No es para nada, güey. Ahí va, ahí va. El chuchín está bien concentrado, yo relajándome. Pues mira, amigos, ahí va el proceso del rostro de la hija de Carrizo. Ahí está, amigos. Si pueden apreciar, así va el trabajo de Chuchín Ramírez. Así que, amigos, solo falta el Carrizo y concluimos este video. Vamos a esperar. Yo creo que sí va a llevar unas 3 o 4 horas más. Al final les mostraremos el proceso. Y así que no se esperen del canal. Y seguimos con esta sesión de tatuajes. ¡Suscríbete al canal! Amigos, ha terminado la sesión de tatuaje del Carrizo. La verdad, no manches, estoy impresionado. Quedó súper chingón. Fueron 4 horas y media, ¿eh? Amigos, son las 7.11. Y sinceramente, el resultado final les quedó muy chingón. Carrizo va a llevar para toda la vida el rostro de su hija. Así que, ¿quieren ver cómo quedó? Chéquense nada más. Pues bueno, Carrizo, ahí está el resultado final. ¿Qué te pareció el tatuaje? Muy chingón. De hecho, no lo puedo ver así. Tengo que voltearme, güey. Quedó chingón, güey. Pero así, Luca, vamos a ver muy bien. Ahora entiendo sus dolores, güey. Huele sabroso, güey, bro. Buen resultado. Pues ahí está, amigos. Ahora les vamos a presentar los tatuajes de todo el crew que se hicieron. Bueno, amigos, así hemos llegado al final de este último video. Vamos a darle gracias a Golden Dazú que siempre nos presta el espacio. Y a cada uno de los tatuadores, a Luis, a Ivana, a Luis, a Máster, a Chichir Ramírez. Y aquí les vamos a dejar sus redes sociales, amigos, para que vayan y les piquen. Si quieren agendar con cada uno de ellos, pues ahí están sus redes. Píquenle, vayan y pueden agendarlo. Estamos en golden.tatuchiapas. Búsquenos en Instagram. Ya saben, en el mejor lugar. Más del diseño que decían, ellos se encargarán de hacerlo, pues a la perfección. Y eran el tatuaje de Carrizo que quedó muy chingón. ¿Quién más? El chichir se la rifó, güey. Recomendadísimo. Sí, güey. Sí, güey. Bueno, amigos, así fue todo al final de este último video. Así que si te gustó, también es compartir, suscribirte, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones a tiempo que estamos siguiendo aquí en Somos Cacahuate. Es todo por ahí, amigos. Yo soy Luis Mucho. Yo soy Noya Lincha, Kitty. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Uy, ya ves un plato este güey, no mames. Ey, mira, mira, mira. Otro menudo es un tatuado, pero malandro, güey. Gracias, malandro. Ay, mira, mira. No, 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 no.